Sí, la verdad que arranca la parte más linda del torneo, que es la recta final. Bueno, espero que podamos afrontarla de la mejor manera, como todos queremos, y ojalá que a fin de año nos encontremos con el objetivo que todos buscamos. ¿Qué balance haces hasta aquí de lo personal, de lo que nos tocó atravesar esta temporada? Bueno, lo personal la verdad que muy contento, por ahí la primera ronda no venía jugando, pero empezaron a dar los minutos, que es lo que venía a buscar, y gracias a Dios me pude sentar bien, el equipo está yendo bien, y la verdad que muy contento por el presente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hay que buscar? ¿Hay que ponerle una medicina? ¿Hay que ir a colaborar? ¿Hay que ir a participar en San Paolo? La verdad que me pone muy contento, porque quiere decir que estoy haciendo las cosas muy bien. Después, bueno, verá el club que hace con Boca, a qué negociación llega, y bueno, yo estoy preocupado acá en dar lo mejor de mí, en poder aportar para el equipo, y ojalá que podamos ver el objetivo. ¿Puede mirar lo que pasa en la otra zona, sobre todo ahora, este último fin de semana, o sobre desconectar? Sí, ahora ya me puse a mirar los rivales, más o menos, que nos pueden llegar a tocar, pero antes, la verdad que no miraba, me enfocaba más en la zona nuestra, así que ahora sí hay que mirar todo. ¿Cómo vas a estar agradecido? ¿Cómo crees que llegaste? No, yo creo que estábamos muy bien, estamos fuertes, obviamente que siempre hay cosas para corregir. El último partido, por ahí, por momentos fue bueno, por momentos sufrimos. La verdad que hoy miramos el video, analizamos y hubo cosas positivas y cosas que, obviamente, siempre hay para corregir. ¿Cómo viene, justamente, este tramo? Un poco, como decía la teoría, hay que estar con el pecho inflado, hay que tratar de ganar la reciente corte, de ganar de bien, ¿no? Para llegar de esa manera, justamente, a reducido. Obvio, obvio, nosotros acá en casa tenemos que hacer fuertes, la verdad que Racing viene jugando muy bien, es un equipo fuerte, la verdad que de mitad de cancha para adelante son fuertes, pero bueno, nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego, a buscar la victoria, para quedar el cuarto de lo opuesto para el reducido. ¿Casi 45 días de plata o nada, no? ¿Para veras fijarlo de alguna manera? Sí, sí, obvio, hoy analizamos el video de fin de semana y alguien nos decía, son 45 días, hasta obtener la gloria, así que vamos a meterle para llegar a ese punto. ¿Hay un mejorado de lo futbolístico, han evolucionado de lo futbolístico de la semana? Sí, sí, obvio. Obviamente que por ahí, en el último partido, arrancamos medio mal en el primer tiempo, nos pegan un tiro dentro de ese año y medio que despertamos, empezamos a manejar la pelota, a tener más posesión y bueno, ahí Marito empezó a desbordar, a ganar los mano a mano y ahí empezó a ser fuerte. Después por momentos sufrimos y bueno, tenemos que estar agarrando de esas cosas, de la posesión, de los mano a mano, de ganar los duelos y con eso vamos a mejorar. Es bueno, digo, con los problemas, también a veces sufrir, digo, porque claramente que ahora en el reducido por ahí te pueda pasar, digo, es bueno también tener las dos variantes, saber que se puede manejar de esa manera. Sí, obvio, el sur es así, a veces te toca tener la pelota, a veces te toca sufrir, pero bueno, por suerte mantuvimos la consideración que eso es muy positivo y bueno, seguiremos mejorando. ¿Y lo que viste que te llamó la atención de la otra zona? No, no, la verdad que este fin de semana fue parejo, muchos empates hubo, pero bueno, más que nada hacemos el foco nosotros en seguir mejorando, en llegar de la mejor manera de reducir y bueno, esperamos lograr el objetivo, conseguir la ventaja deportiva y la localidad, por lo menos a depender partidos. Sí, sí, obvio, eso es muy importante también, da un empujón anímico, pero bueno, después de la cancha es una contra uno y ganará el mejor y pasará el mejor. Gracias, señor Sucre. Me está bien. San Paoli.